Siempre estuve buscando Nieve bajo el sol Y no supe ni cuándo Un deseo me atrapó Y me llevó a la perdición De sus ojos tan bellos No me puedo resistir Sus caricias y besos En mi mente yo sentí Pero me llevó a la obsesión De este amor imposible Que ahora tengo que sufrir Perdónala, Dios mío Por favor, perdónala Es un amor Que me ha quebrado el corazón Por ser tan bella Vivo en el infierno Y quema esta pasión Mientras que ella Disfruta de tu bendición Perdónala Perdónala Ay, Dios mío Por favor, perdónala 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 Yo vivo en el infierno Hoy vivo en el infierno Hoy vivo en el infierno Y quema esta pasión Perdónala Mientras que ella Mientras que ella Disfruta de tu bendición Perdónala Perdónala Ay, Dios mío Por favor, perdónala Ay, Dios mío Te imploro Te imploro Por favor, perdónala Perdónala